Entonces, es el caso que conocimos por una buscadora, pero podría haber más casos. Sí, la verdad que nosotros estamos, a mí cuando me notificaron de esta situación, pues me parece que todas luces muy complicadas y peligrosas, ¿no? Que dos posibles secuestradores estén en el resto domiciliario, con todo lo que implica una posible fuga, ¿no? Y aparte, todavía le ponen la carga de la custodia a las fuerzas del Estado, cuando hay Guardia Nacional y Ejército que podrían estar haciendo esas labores también. Entonces, nos implica mucho mover la operatividad. Y pues yo lo que pediría al Poder Judicial de la Federación, pues es mayor presupuesto para que tengan más personal y no sucedan estas situaciones que sin ninguna duda vulneran los procesos y dejan con una alta posibilidad de alguna situación irregular a los detenidos. ¿Cómo lo podrías brindar? Sí, nosotros tenemos los protocolos ahí con los mecanismos de protección y nosotros nunca vamos a dejar a nadie en estado de defensión, ¿no? Evidentemente, acá esto nos implica más presupuesto, pues, pero ojalá que en ese sentido con la federación podamos trabajar de manera más coordinada porque sí hemos notado muchas deficiencias presupuestales en ese sentido y luego vienen ellos a supervisarnos, pero son ellos los que tienen más las fallas. Bueno, sí sirve este mecanismo de protección federal. Sí, sí sirve, pero le falta presupuesto, le falta presupuesto. Bueno, 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 bueno ¡Gracias!